Volvemos a Exteriores con Juan Pinto. Muchos videos y de verdad que, bueno, eso obviamente que suena tremendo, pero además se ve ese fervor. Así que, bueno, gracias por estos minutos, porque imagino que, bueno, previo hay cansancio, pero hay ganas también de... Sí, sí. Siempre venir a Montevideo, pasar por Uruguay, es un lujo para nosotros. Estamos muy agradecidos siempre de cómo se nos abren las puertas y la repercusión que tiene, ¿no? Porque, bueno, es muy... En realidad es una continuación de la época de Los Redondos. Veníamos y siempre era algo muy potente lo que sucedía. Y después cada uno de nosotros ha vuelto con su actividad... Distintos formatos. Exacto, distintos formatos. En Midawi, Video Sanchezín, Los Estrellados y, bueno, siempre fue algo muy lindo estar, ¿no? Y, bueno, acá en la sala del museo es un lugar muy especial, en donde la familia redonda se reencuentra y también da la posibilidad de que mucha gente que no ha podido ser parte de lo que era el show redondo, encuentra algo bastante familiar y la sala del museo tiene un formato que se asemeja mucho a lo que era la época de Los Redondos en el inicio, ¿no? Entonces, bueno, la familia redonda se reencuentra y los reencuentros siempre son muy agradables de disfrutar, ¿no? Que bueno eso, me encanta el término la familia redonda, ¿no? Bueno, que es un término que siempre los ha acompañado, ese saludo también con la gente, entender que, bueno, que eso, que es una... Hoy se habla también de comunidades, ¿no? De esos espacios de convivencia, entregados todos al disfrute en ese momento. Totalmente, totalmente. Y mucha gente se reencuentra en los shows. Entonces, se vive esa situación muy, muy particular, ¿no? También estaba recordando ahora el último Cojín Rock donde estuvimos presentes, casi cerrándolo, en donde ahora pudimos colgar el show en YouTube. Bueno, o sea que si la gente lo quiere ver, lo tiene completo. Sí, sí, o ya están colgados así de forma individual cada tema, pero bueno, nos permite también mostrar a los que no estuvieron presentes lo que es ese show, ¿no? Es espectacular. Y en este formato, ¿no? ¿Cómo te sentís vos? Eso de estar ahí arriba compartiendo con la gente, en esto que decíamos, de bueno, lograr una intimidad mayor a otras épocas, es la sala del Museo de Más, de verdad, es una sala preciosa, ¿no? Que suena muy bien y que, bueno, estás cercano ahí a la gente. Exactamente. Mira, la palabra reencuentro es algo que está muy presente, porque en principio, bueno, somos cuatro ex redondos, ¿no? Semilla Bucciarelli, Tito Fargo, Hernán Berri, que nos reencontramos para esta experiencia quermesera y nos reencontramos también con los temas, que, bueno, imaginate que los redondos dejamos de tocar en el 2001. Entonces, cada uno después empezó a hacer su vida personal, artística. Entonces, reencontrarnos con esto y reencontrarnos con este público tan cálido, es una, ¿viste? Es algo muy particular y por eso tratamos de que se repita todas las veces posible, porque uno se va mejor de lo que llegó. Esto me resulta interesante eso, ¿no? De decir, bueno, cuando cerraron la etapa de los redondos, todo lo que habrás, de alguna manera, descubierto de vos mismo, ¿no? Como que te dabas tiempo también a cosas personales, porque obviamente aquella experiencia brutalmente masiva, ¿no? Es impresionante, pero que fue un antes y un después en la música también, pero que, bueno, también, de alguna manera, abarca mucha de tu energía. Entonces, una vez que se hace ese corte, debe haber sido una etapa también muy nutritiva para vos. Sí, sí. En mi caso fueron casi 15 años que me dediqué exclusivamente a los redondos, ¿no? Entonces, después, cuando dejamos de tocar, también permitió sacar del cofre de los deseos actividades como empezar a hacer cuestiones plásticas, canciones que tenía también en ese archivo que uno siempre tiene en la computadora. Y, bueno, nuevos lazos artísticos, ¿no? Así que todo suma. Sin duda, me resulta interesante. Me gusta esto también, que lo que están haciendo es ese reencuentro entre el pasado y el presente, ¿no? Así lo definen, que es muy interesante ese concepto, ¿no? Porque a veces añoramos cuestiones pasadas y nos olvidamos de vivir el ahora, el presente. Y creo que esto es un ejemplo de esa combinación, ¿no? Sí. El presente lo llevamos a la práctica en trabajar lo más amorosamente las canciones. Entonces, no es un encuentro nostalgioso, sino es un encuentro, bueno, aparte lo que sucede, vos que has estado, tú que has estado, sabrás, ¿no? Es lo que, la energía que se mueve ahí, que es muy de presente. Y aparte hay algo muy particular, que se han dado casi tres generaciones que se reencuentran. Viene el padre con el hijo y a veces el abuelo. Entonces, también poder mostrarle al padre, al hijo, lo que él ha vivido en esas épocas, es algo que vale la pena poder convidar, ¿no? Entonces, también cuando venimos decimos, bueno, les convidamos a esta experiencia que abarca muchos ítems. Uno de esos es eso, ¿no? Está buenísimo. Haciendo un repaso, ¿no? Por tu inmensa carrera, está muy presente en un momento un espacio que hace poco yo estuve mirando unos documentales sobre ese lugar. Y para transmitirle a la gente también la importancia, que es el Paracultural, ¿no? Un lugar fascinante, muy importante en un momento histórico también de Argentina. Yo llegué al Paracultural a través de Urdapilleta, grandes también valores de la actuación. ¿Cómo fue para vos también el pertenecer a ese lugar, el tener casi un año entero, ¿no? Si tuvimos casi dos años, hay que ubicar que coincidió con la primavera democrática argentina. O sea, terminó la dictadura y poco a poco fueron saliendo cosas que estaban escondidas. Y ese fue un lugar muy propicio para el reencuentro también de muchas inquietudes artísticas. Como decías vos, Urdapilleta con el teatro, Los Redondos con la música, gente con la pintura. Entonces, yo ahí teníamos un dúo que se llamaba Dos Saxos Dos. Y bueno, fue un permiso que se nos dio de poder hacer una suerte de música escénica. Éramos dos saxofonistas que teníamos un vestuario, una escenografía. Y bueno, en ese juego encontramos un lenguaje que nos alimentó y nos permitió durante muchos años seguir recreando ese lenguaje que excede el mundo solo musical, ¿no? Entonces, fue algo también muy de esa época. Muy de esa época y bueno, hay mucha gente que pasó por el Paracultural hoy por hoy, son destacadas figuras en muchos ámbitos, ¿no? Y también mucha gente que fue público de ese momento, lo veía como, bueno, justamente de un lugar, de un respiro, un encuentro ahí, muy importante, ¿no? En la cultura. Sí, 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 muy importante. Y bueno, después fue modelo de un montón de espacios que tenían esa característica porque era también algo vivo y necesario. Después de muchos años de estar un poco apagado, bueno, se van generando cosas que si no salen, es una pena. Por algún lado tiene que salir. Esto que decís Excel o musical, ¿no? También, bueno, Los Redondos siempre tuvo eso también, ¿no? Y muy interesante, el no encasillarse solamente en algo, sino que aparezcan también otras artes vinculadas. Los Redondos fue la primera época porque después las canciones, las canciones eran lo que la gente quería escuchar. Entonces un poco el público dijo, basta de teatro, ¿ah? Sí, sí. ¿Ustedes lo sintieron desde el público eso? Sí, 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 sí. La gente quiere escuchar los temas porque esos temas que van a escuchar hoy y mañana son temas que tienen que ver con una apertura del corazón. La gente se vio identificada, como también pasa en otros géneros musicales, en donde, bueno, te identificás con eso, te está diciendo algo que vos sentiste, que viviste. Y, bueno, es como es muy fuerte, la gente quería seguir escuchando. Muchas veces a nosotros cuando tenemos que hacer el repertorio, nos damos cuenta que la mayoría de los temas son temas importantes en la vida de muchas personas. Entonces, en la selección tratamos de que todos tengan un lugarcito. Por ahí hay canciones de amor, canciones que tienen que ver con lo social, digamos, hay una amplitud, ¿no? Un poco tiene que ver con una... son expresiones de vida y como también la lírica es muy particular, muy, a veces, ambigua. En distintas etapas de la vida se pueden revivir de distintas formas, con distintas interpretaciones, ¿no? También está muy bueno lo que está por suceder hoy y mañana, porque además de hacer dos fechas, quizás hay canciones que están en una y después están en otra. Entonces, porque ustedes me imagino que deben saber que ese público tan fanático repite. Entonces, podés ir a ver los dos shows porque va a haber cosas que también varían. Sí, sí, sí. Eso es algo que hacemos porque no sucede. Entonces, como ya hemos tenido quejas, obedientemente estamos haciendo así dos shows diferentes. Por supuesto, hay temas que la gente quiere vivir el jijiji. Y bueno, el jijiji lo tenemos que hacer. Me gusta esto porque ya van dos veces que hablás de el escuchar a la gente. Y creo que eso es una gran clave también de la permanencia que tenés vos como artista y ustedes, ¿no? Eso de ser, justamente, permeables a lo que tienen para decir el público de ustedes. Totalmente, sí. Aparte, bueno, esto que yo te mencionaba antes de la lírica, que permite ser interpretada, el oyente le puede dar el lugar que quiera darle, ¿no? Entonces, eso es algo como muy, muy único porque son pocas las canciones que o bajan una línea o te hace una descripción muy objetiva de las cosas, ¿no? Entonces... Y vos, como a la hora de consumir música o como oyente, ¿sos así o preferís a veces el silencio en tus tiempos? Sí, el silencio y en general, bueno, cuando tengo el tiempo hago cosas mías o comparto con otros músicos. Hace poco pude tener la suerte de participar del último disco La Triple Nelson, por ejemplo. Y, bueno, también esos encuentros forman parte de mi vida, ¿no? En Argentina también. Entonces, bueno, se va ampliando el panorama. La verdad que, bueno, muchísimas ganas de vivir lo de hoy a la noche. Además, en un horario hablábamos muy conveniente porque es a las 20.30, tempranito. También va a haber invitados. Capaz que no se puede adelantar, pero algo va a haber. Sí, algo va a haber. Muchos se van a sorprender. Nosotros la pispiamos porque nos encontramos en la calle una gran invitada, solamente tiro esa. Así que, bueno, las entradas ya están disponibles. Esto la gente ya lo sabe. Pero, bueno, está bueno. No perderé esta oportunidad. Muchísimas gracias por estar nuevamente acá en Montevideo. Y, bueno, que sea una jornada y disfrute hoy y mañana. Bueno, muchísimas gracias. Espero que nos reencontremos y disfrutemos una noche más de lo que es la Carmen Redonda. Gracias. Me encanta, chicos. Con eso cerramos y nos reencontramos el lunes. Buen fin de semana a todo el mundo.